Hola, buenas playmobilizadores, ¿qué pasa? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que en esta ocasión os traigo un unboxing, la referencia 6107. Y bueno, esta referencia salió en 2012 con el motivo de la exposición que se celebró en la ciudad de Nuremberg del pintor famoso renacentista Alberto Durero y en conmemoración de este pintor, pues la oficina de turismo de dicha ciudad sacó esta cajita. Este se representa al pintor pintando un cuadro, un famoso cuadro suyo que se llama Autorretrato, pintándose a él mismo, ¿vale? Y creo que la fecha de este cuadro es del 1492. Estoy más o menos confundido, si me confundo, perdonadme. Bueno, pues la cajita en particular, esta vale decir que creo que hay dos ediciones de esta cajita. La primera salió en 2012, creo que en la sexta tiene varias diferencias. La primera, de ella la encontramos en el anverso, por detrás de la cajita. En la primera edición traía la cajita, los detalles del interior, como una cosa curiosa que a mí me gusta que traigan las cajitas, que es los detalles del interior de la cajita al keko, con los diferentes accesorios. Y en esta segunda edición, pues no lo han traído. De la primera edición creo que sacaron 15.000 unidades y, bueno, de esta segunda creo que se han editado 50.000. Pero bueno, otra de las diferencias respecto a la primera edición es que el número de referencia en esta segunda edición lo encontramos aquí, en esta zona, en la derecha, mientras que en la primera edición lo traen a la izquierda. También está este sello de la oficina oficial de turismo de Nuremberg. Antes, en la primera edición, te venía aquí en rojo y en esta segunda edición te viene aquí, sobre un fondo verdoso, aquí en esta zona de la izquierda. Y bueno, a priori creo que no hay mayores diferencias en la cajita, así que, bueno, yo creo que datos técnicos ya hemos dado unos poquitos, así que ahora vamos a verla por dentro. Vamos a ver lo que trae y, bueno, decir que esta cajita, ¿vale?, yo la he comprado y se puede comprar desde el internet, se puede comprar en la oficina de turismo de el... o sea, a ver, a ver un momento, en la oficina de turismo de la ciudad de Nuremberg, se puede comprar, el precio exactamente no lo sé, pero sí que es el precio de venta en España, se vende en el Museo del Prado, en Madrid, y la cajita cuesta 4 euros. Y bueno, si os digo la verdad, estaba deseando abrir la cajita, llevo una semana y media con ella y esperando para poder grabar el vídeo, la abro ahora mismo. Y bueno, vamos a ver el interior, pero resulta curioso esto, que la verdad no sé lo que... ah, vale, vale, son los stickers, son las pegatinas del cuadro, del caballete, ¿vale?, del autorretrato, de este pintor. Aquí te vienen dos, muy bien el detalle, vamos a dejarlo con un poquito más de detalle, queda guapo el tío, ¿eh?, parece hipster. Vale, este es el catálogo, mini catálogo que todas las cajitas traen, con fecha de 2016, ¿vale?, vamos a ojear un poquito, que yo sé que... Que a las más puretas les gusta ver este librito, los nenes coge y lo tiran por ahí, pero como yo hacía, pero la verdad que ahora he descubierto un placer nuevo en enojearlos y en guardarlos. Vale, voy a intentar que no salga el vídeo muy largo, pero también quiero intentar por lo menos mostrar la cajita con detalle. También pediros disculpas porque, ¿vale?, va a ser el primer unboxing que hago, eh, narrado de forma semi-esporádica, ¿vale?, y, bueno, perdonadme los errores que pueda cometer. También soy de un pueblo de Jaén, mi acento es un poco peculiar, hago un poco rápido, se me traba la lengua, pero, bueno, perdonadme y espero que os guste. Bueno, ya he estado en el interior de la cajita, ¿vale?, se vienen todas las piezas. La verdad que yo normalmente la abriría con la boca, pero como estamos haciendo un unboxing para YouTube, pues pinta que quede bien, me ha usado un pute. Y vamos a... ...regramar. ¡Qué guay! Estaba deseando, eh. ¡Madre mía! Estaba deseando. Mira, bueno, estas son todas las piezas, ¿vale? Empezamos. El keko. La capa sí que me mola, ¿vale?, era la primera ponida de manera rápida. Este es el gorrito. El gorro frigio, creo que se llama. Estilo frigio. Es mi característico del pintor, ¿vale? Estas son las piezas del caballete, que lo montaremos, ¿vale?, lo montaremos delante vuestra. Esta también es la pieza del caballete. El marco del cuadro, ¿vale?, y la paletita y el pincel. Vamos a ir montándolo, ¿vale? Vamos a ver, porque la verdad que en la posición en la que tengo la cámara, los focos, estoy prácticamente sentado en el suelo. Estoy con las manos en vilo para poder grabar sin que se mene la cámara. Así que me va a costar un poquito de trabajo. Pero bueno, vamos a intentar montarlo delante vuestra. Porque una cosa que a mí me gusta de los bosses, y bueno, respecto a los compañeros que hacen los bosses y los hacen súper chulos, ¿vale?, tienen mucho burro. Pero una cosa que a mí me gusta es ver cómo los montan. Y siempre es una cosa que se suele rebobinar o se suele pasar delante, pero a mí me encanta ver cómo los montan. Y así que yo, bueno, como a mí me gusta verlo, yo lo pongo. Vale, lo tenemos ya el que tengo montado. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a montar el caballete. Creo que esto va por aquí, si no me equivoco. Ostras, hay algo que no sé dónde va. Ah, vale, creo que esto es, es. Ops. Pues si os digo la verdad no sé, voy a tener que mirar la cajita. Aunque luego me diré, eh, Julián, vamos a ir por ahí, vaya primovilizado, es más tonto. Vamos a ver un momentito que mire la cajita. Pues, pues mirad, no sé dónde va, la verdad. Y en la cajita viene mostrado así. Así que imagino que como esto traía, la cajita traía dos pegatinas, una se da para poner aquí. Y la otra será para poner en el cuadro. Así que lo que yo voy a hacer va a ser pegar, vale, la que te viene en el cuadro para montar la escena tal cual viene en el cuadro. O sea, en la cajita, la portada de la cajita. Vamos a ver, porque tengo menos pulso que una vieja. Pero bueno, eh, parece que está bien. Y bueno. Vamos a tardar mucho en montarla. Luego, vale, pondré unos plaques. Ops, hay algo que no me gusta. Mirad. Viene súper flojo. Joa, leche. Pues ya me ha desimisionado un poco, solamente por esta tontería. Mirad. No, no me gusta nada. Como he comprado cuatro cajas más, he comprado cuatro cajitas más. Voy a ver si luego en las demás cajitas también lo hace. Pero si sigue haciéndolas, pues intentaremos arreglarlo. Vamos a empezar a comentar algo la figura. Lo primero, vamos a empezar a comentarla por arriba. El gorro, es verdad que este tipo de gorro se ha visto en otras referencias de Playmobil. Pero no me acuerdo en cuál es. Así que bueno, lo que sí es exclusivo es la serigrafía o la pintura. No sé exactamente cómo se llama la técnica. Pero bueno, la pintura sí que es específica, exclusiva para poder representar, vale, la figura de Durero. Ahora, donde se ha desplayado un poquito, ha sido con el pelo. Fijaos, el pelo sí que os sonará algo más. Si le cambiamos el color del pelo de naranja a gris, ¿a qué os suena? A la cota de malla, ¿verdad? Pues sí, eso es el pelo. El pelo es la cota de malla pinta de rojo. No se ha desplayado mucho. ¿Cómo imitamos el pelo rizado de Durero? La permanente que tenía. Pues ya está, venga, vamos, la cota de malla. Pero bueno, ya está, no importa. Han podido ponérselo un poquito más largo porque en el cuadro se ve que el pelo tenía más largo, ¿verdad? Bueno, la capa. La capa sí que mola. Pues está claro que tampoco es la de, obviamente, la del cuadro. El pliegue de la capa, si lo vemos en el cuadro, llega hasta aquí, hasta la cintura y aquí lo tiene prácticamente por el cuello. Pero bueno, no importa. Los detalles sí que están muy chulos. Los detalles del torso. Me gustan las cadenitas estas por aquí. El pechamen de lobo, ir enseñando pecho de lobo. Parece, parece de Jaén, el Alberto Durero. El lugar de ese de Alemania. Y bueno, y aquí también hay algo que me descuadra un poco. No sabían cómo a los de tallar esa zona de la cintura. Y han pensado, ¿qué ponemos? Pues venga, el cinturón de judo. El cinturón de los karatekas. Y lo que sí que me checa un poco del keko son las piernas. Está claro que en el autorretrato no se ven las piernas de Dutero. Y claro, el equipo me ha pensado, ¿qué hacemos? No se ve, no se ve. No sabemos cómo ponerle a este hombre las piernas. Pues, ¿qué han hecho? Pues le han puesto las piernas de los vikingos. Pues, a priori, esto es todo una figura. Los detalles que te traen, los accesorios son los pincel. Esta paleta de colores que también quiero haberla visto en otra referencia. Si en algún dato, en alguna fecha me he equivocado, podéis decirme en los comentarios. Y ya está. Si os ha gustado, dadle al like. Dad el pulgarcito para arriba en el vídeo. Y ya está. Suscribiros. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Saludos del Playmobilizador. ¡Gracias!